Música Cristóbal López de Valladolid, que adoptó el nombre de Cristóbal de Santa Catalina y es conocido como Padre Cristóbal, nació en Mérida el 25 de julio del año 1638 y falleció en Córdoba el 25 de julio del año 1690, el día que cumplía 52 años. Sacerdote franciscano, fundador de la Congregación de las Hermanas Hospitalas de Jesús el Sereno, protagonista de una singular historia de entrega y sacrificio, digno de permanecer en el recuerdo colectivo de los cordobeses. Su obra traspasa los límites de los religiosos ofreciendo su gran legado social. Hijo de labradores muy pobres, son pocas las noticias que se tienen cerca de su niñez y juventud. El 20 de marzo del año 1663, Cristóbal López de Valladolid era sacerdote. Se le nombró capellán de un tercio de Castilla que luchaba en la guerra contra Portugal. Un enfermo tuvo que regresar a Mérida a la casa de sus padres. Al restablecerse, se retiró para hacer vida eremita en las ermitas de Córdoba, donde permaneció seis años y donde adoptó el nombre del padre Cristóbal de Santa Catalina. Atraído por la regla de San Francisco de Asís, profesó como terciario en el año 1671 en el convento de la Madre de Dios en las afueras de Córdoba, con el objetivo de socorrer al gran número de enfermos sin recursos que por entonces había en la ciudad. Y después de haber reflexionado sobre el sentido de su vida, durante su estancia en las ermitas, el padre Cristóbal fundó el 11 de febrero del año 1673 el hospital de nuestro padre Jesús Nazareno, colocando en la puerta del centro sanitario su lema, mi providencia y tu fe tendrán esta casa en pie. El padre Cristóbal desarrolló una incesante labor por ayudar a los demás y desde su sencillez y humildad se dedicó a ofrecer todo lo que tiene a los pobres. Escribió el libro de las reglas y constituciones que han de guardar las hermanas hospitalares de Jesús Nazareno, impresas en el año 1740 en Córdoba y readaptadas por el padre José Capilla, administrador del hospital después de muerto el fundador. Creó varias instituciones y tuvo seguidores en distintas ciudades españolas. Gracias por ver el video.